¿Qué hago? ¿Cómo está mi raza? Quiero saludar a sus amigos, a todos ustedes Y les deseo un gran, gran feliz día del amor a la amistad Dios me la bendiga, pásensela bien Mi amiga, amante, amor y todo lo que quiero eres tú Me salta el corazón cuando las veo ¡Chula! ¡Saluditos! ¡Ánimo!